Rafa, la fe Espinosa, mi amigo, ya no sé qué hacer Compayese, ya no la persiga, no vale la pena Ella no merece que llore en su cara No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga, demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Dame un buen consejo, que lo necesito Porque tengo miedo, a quedarme solito Si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo, sobran las mujeres Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufra más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quién ha perdido ¿Y dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción Es porque de piedra, tiene el corazón Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufra más Yo lo aprecio mucho, yo lo aprecio mucho Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quién ha perdido ¿Dónde está el mariachi que quiero cantar? ¿Dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción Es porque de piedra, tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara 청cantará, en su cara Quero